Con esas festes lindas y que todo lo ilumina Vemos un paseo, muestras por el universo De algún deseo Por trazar, pasar, flotar, joyas, nubes, nazi, champe Vemos un paseo, muestras por el universo Vemos un paseo, muestras por el universo Vemos un paseo Vemos un paseo Vemos un paseo, muestras por el universo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!